La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia, se salió de tracón. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón. La bumbia se levantó, se salió de tracón. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. Continuamos, amigos nuestros hijos, las cumbias sabrosas de la concentración. La bumbia se levantó, se salió de tracón. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. La bumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. El peñito de los hombres, la cumbia se levantó, se salió de tracón, viene parada en la cumbia. Cumbia Este es mi cumbia, cumbia pagana Cumbia que a todos os quiera bailar A treasury la romp было embalarde Dime que hay un mundo que se quer bailar Este es mi cumbia, cumbia pagana Y ahora, que se escuche, que se escuche hasta las lluvias, el grito de todas las mujeres ¡Horturas! El chiflito de todos los hombres trabajadores, ¡Horé! ¡La cumbia motora! ¡Horturas! ¡Horturas! El chiflito de todos los hombres trabajadores, ¡Horé! ¡Horturas! 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 se te pune a tuini a la palabra, con el de los pies de verdad se te pune a tu mi guapa y si te pude ser que va a ganar se te pune a tuini a la palabra Y ahora, pónganse listas, el grito de todas las mujeres que no tienen ningún compromiso. El grito de todos los hombres que vinieron a ver que agarran esta noche. ¡La cumbia macabra! ¡Gracias! 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 Y ahora... ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Pero no va a tener marcha, no hay un color que afuera, no te preocupes, no te llenar. ¡Hitmo! ¡Me pareció!